Un pescado congelado de calidad mantiene las cualidades nutricionales de un pescado fresco. Se pesca y ultracongela en alta mar para que llegue a los consumidores en perfecto estado. El sello azul de MSC garantiza que procede de caladeros sostenibles. Es aconsejable descongelarlo en la nevera, utilizando un recipiente para evitar que los jugos goteen. Se puede disfrutar en diferentes elaboraciones, al horno, rebotada o en salsa. Los filetes de merluza sin piel Eroski son los favoritos de nuestros clientes por su gran calidad y su carne blanca. Y cuentan con el sello azul de pesca sostenible de MSC. Puedes opinar sobre ellos en supermercado.eroski.es. Así ayudas a otros consumidores a elegir. Porque en Eroski las estrellas las pones tú.